Hola amigos, hoy os voy a enseñar cómo evitar una multa de 600 euros por sólo 13 euros, gracias a ServiBand. Bien, pues aquí veis mi Mavic Mini, ya con su matrícula en el mando y su matrícula en la parte posterior. También podéis ver que le he puesto unas chuches nuevas, he puesto las hélices de alta visibilidad en rojo y blanco, que me encantan por cierto. Las he tenido que ajustar bien, pero es que me encanta cómo queda. Y ahora vamos con ello para que veáis cómo se pega, qué fácil es, pesa sólo 0,2 gramos la placa y la verdad que es una maravilla. Ahora vais a ver en esta foto los detalles del pedido, como veis cuesta 13 euros, dos plaquitas, una pareja, una para el mando y otra para el bron. Se las envían serigrafiadas con láser, son de aluminio en alto contraste, podéis elegir los colores, yo elegí negro brillante y blanco, ¿vale? Apenas se aprecia, pero bueno, luego queda muy bien en el bron. Vamos a poner en la parte posterior, como veis yo creo que es la zona que usa todo el mundo, algunos la colocan en el brazo, bueno, por si acaso hay que cambiar el brazo algún día, yo la coloco en la parte posterior y en el mando, en la cara interna, ¿vale? Ahí es muy difícil que se despegue, se pierda, yo creo que es el mejor sitio. Lo primero vamos a coger alcohol, ¿vale? Vamos a coger una toalla de microfibra, echamos un poquito de alcohol para limpiar todo el polvo, restos de adhesivo, de limpieza, algún resto de algún mosquito que siempre se queda, pero sobre todo el polvo para que pegue muy muy bien el adhesivo. Limpiamos también el mando, un poquito, mientras tanto el alcohol ya sabéis que no importa que entre en el dron porque no es conductor, se va por al instante, es la mejor forma de limpiarlo, ¿vale? Bueno, vamos con la primera etiqueta, en este caso la del dron, son exactamente idénticas, ¿vale? Como veis es tan pequeñita que cuesta cogerla. Ahora, aquí la tengo, mira, la voy a enseñar, está grabada, ahora que veis el tamaño comparado con una uña, ese es mi dedo, y ahora lo que voy a necesitar va a ser unas pinzas para colocarla, porque el sitio es tan justo, ¿vale? Que va a quedar mucho mejor pegada con pinzas, ya que pues tengo unos dedos que no son lo más fino del mundo. Muy bien, pues vamos a despegar el adhesivo, viene protegido por una lámina de vinilo, y inmediatamente lo despegamos, tiene gran poder adhesivo, es mejor que en vez de pegarlo directamente lo sujetéis con la pinzita, y buscáis el sitio ideal, ¿vale? Lo centráis un poquito, que quede curiosete, bueno, es vuestro dron, yo no lo pongo torcido, vosotros veréis, y una vez que ya está centrado, pues vamos a presionar un ratito con el dedo, haciendo mella en los lados, sobre todo para que no quede ninguna esquina despegada, así, muy bien, muy bien puestito. Bueno, ¿qué os parece? Yo creo que ha quedado muy chulo, centradito, ahí, apretamos, perfecto, ¿vale? Estupendo. Eso ya, para toda la vida, yo, voy a apretar un poco más, pero no creo que se despegue, ha quedado muy, muy bien, muy cuco, y la verdad que está tan llamativo con las helices de alta visibilidad que impresiona, parece un helicóptero de Rescue de los Estados Unidos. Vamos con el mando, volvemos a limpiar por si acaso, había alguna motita de polvo, y mismo procedimiento, las chapas son exactamente iguales, como os he dicho, pues la sacamos, las pinzas, nos ayudamos, es tan pequeñita que cuesta mucho manipularla, y quitamos el adhesivo, el vinilo, ¿vale? El protector del adhesivo, perdón, el vinilo, lo quitamos, y lo llevamos al mando, con cuidado, buscando el sitio idóneo. En este caso va a ser la cara interna, la parte central de la cara interna, ¿vale? Va a ir siempre protegido, yo creo que es donde menos interferencias puedo hacer, ya que las antenas están delante, y en el caso del dron, también las antenas están en los brazos delanteros, así que es mejor no tapar los brazos delanteros. Ahí, en la esquinita, ahí esa esquinita se me va. La tenemos ya colocado, y ahora la pegamos. Apretamos, pues lo mismo que antes, las orillas, repasamos con el dedo, nos va a quedar muy bien, muy, muy, muy bien, centradita, perfecto, ya tenemos las placas puestas en el sitio que van, y cumpliendo normativa, y cumpliendo la normativa, que es más importante de lo que nos pensamos, algunos, que volamos nuestros drones sin la matrícula. Bueno, vamos a apartar un poquito las cosas de la mesa, y vamos a probar el dron, como despega, como se ve con las hélices de alta visibilidad, rojas y blancas, que hace un efecto muy chulo, ya lo vais a ver. Ponemos la batería, clic, que haga bien el clic, ¿vale? Y no os olvidéis nunca de quitar el protector del rimbal. Mira, tiene un poquito de polvo, voy a aprovechar el alcohol, lo limpio, le pongo un repasito. Siempre viene bien, pues estas pequeñas cosas de mantenimiento, para que no nos dé problemas, o nos dé los mínimos posibles. La verdad que estos aparatos aguantan mucho, pero hay que cuidarlos, hay que ser delicado, las hélices plegarlas bien, para que no pase nada. Y allá vamos, voy a encenderlo, para la hora. Y ahora voy a encender el mando, perfecto. Arrancamos. A ver que no coge señal, arrancamos. Venga, arrancamos. Mira que chulo el efecto, como queda, la verdad que es una chulada. Bueno, pues ya está, ya os he mostrado cómo y dónde poner la plaquita, ¿vale? Os voy a dejar el enlace de estos chicos que venden a través de Amazon, en la descripción del vídeo. Y espero que os pueda ser de utilidad, como me ha sido a mí, porque la verdad que en un par de días las tuve y pude ejercer los vuelos que quise, pasármelo bien en vacaciones y disfrutar el drone que al final es de lo que se trata. Venga, un saludo a todos y no os olvidéis de suscribiros. Muchas gracias y darle a like que os ha gustado. Hasta otra.